bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les traigo un xiaomi redmi 9a con lo que viene siendo el bloqueo de la cuenta de google o lo que viene siendo el bloqueo frp les voy a enseñar de una manera súper fácil como pueden desbloquear su teléfono si tienen este inconveniente a la hora de restablecerlo de fábrica así que sin más comenzamos chicos en este caso para desbloquear nuestro teléfono vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share for you key for android el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan instalan registran la licencia y tenemos que ejecutar el programa como administrador una vez que ustedes hayan ejecutado el programa aquí tenemos dos opciones porque podemos quitar el bloqueo de la pantalla el bloqueo de seguridad y también podemos quitar el bloqueo de google el frp que teníamos anteriormente vamos a seleccionar esta opción y aquí tenemos tres opciones o tres métodos para poder hacer el desbloqueo podemos escoger el primer método que es la opción a podemos escoger el segundo método que es la opción b o podemos escoger la eliminación de manera normal que sería bueno una tercera alternativa yo les recomiendo sin embargo que prueben la segunda opción que es la opción b porque es un nuevo método que en este caso hemos implementado en el programa para que puedan hacer el desbloqueo respectivo aquí lo que se va a encargar el programa luego de seleccionar la opción es instalar los controladores correspondientes recuerden que el teléfono a partir de este punto tiene que estar conectado a la computadora mediante el cable usb a continuación tenemos que hacer los pasos que nos indica el programa lo primero que tenemos que hacer es desconectar el teléfono de la computadora que desconectamos el cable a continuación lo que vamos a tratar de hacer es apagar el dispositivo una vez que el dispositivo se haya apagado vamos a hacer la secuencia de botones que nos indica el programa pero recuerden que los botones podrían variar según el modelo del teléfono que nosotros tengamos entonces en ese caso hacemos la frecuencia de botones mientras intentamos conectar nuevamente el cable usb ok entonces aquí presionamos estos dos botones conectamos esperamos y ahí como se pueden dar cuenta ya está eliminando lo que sería la información esperamos a que finalice una vez que el dispositivo se haya reiniciado lo que tenemos que hacer en este caso es configurar lo le damos en siguiente seleccionamos lo que es el idioma seleccionamos la región donde nos encontremos aceptamos los términos estamos en siguiente en este caso no tenemos sin car le damos en siguiente y nos conectamos a una red wifi nos conectamos a una red wifi y si todo ha salido bien en este caso no nos debería de solicitar la cuenta anterior que teníamos de google aquí va a preparar el teléfono va a configurarlo y bueno aquí ya podemos si deseamos restaurar una copia de seguridad lo podemos hacer acá en este caso no vamos a hacer ninguna copia de seguridad y ya aquí podemos acceder con una cuenta de google totalmente diferente incluso vamos a omitir este paso de momento no es necesario ya podemos en este caso aceptar los términos los servicios de google vamos en aceptar aquí bueno podemos aceptar estas aplicaciones aquí vamos a saltar el bloqueo de seguridad vamos a darle en continuar vamos a seleccionar un cajón de aplicaciones y ya aquí tenemos la configuración final le damos en finalizar y ya vamos a tener acceso a nuestro dispositivo ok pero en este caso sin la cuenta anterior de google gracias a nuestro software súper fácil y súper sencillo aquí solamente es cuestión de esperar a que carguen las aplicaciones del sistema y bueno poder disfrutar de nuestro teléfono ok recuerden que ya podemos desde la configuración si no lo hacemos aquí en la configuración inicial ya en la configuración del dispositivo podemos colocar nuestra cuenta de google ok ya sea una nueva o la que nosotros en este caso recordemos entonces le damos clic en siguiente esperamos un poquitico y ahí ya carga la pantalla de inicio con las aplicaciones ok súper fácil súper sencillo ok todo esto gracias a nuestro software así que pues nada espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de ti no ser español muchas gracias y hasta pronto bye bye